El vertido de fuel oil en la playa de Benítez sigue siendo un quebradero de cabeza. Los trabajadores de Ecoceuta continúan las labores incansables de limpieza desde el pasado sábado, a la espera de devolver a la normalidad este punto del litoral ceutí cuanto antes. Además de la propia arena de la orilla, los trabajos también se están realizando en uno de los espigones de esta playa, donde aún se ven restos de chapapota a simple vista. La limpieza de esta parte es la más complicada. Se trata de intentar limpiar las colleras de este residuo sin dañar la roca, pero impidiendo que la gente contaminante se propague aún más. Como limpiamos nosotros la roca, son con maquinarias de alta presión, con agua, y también con un líquido biodegradable. Para no dañar la roca, lo que ponemos es acordonamos toda la zona con unas barreras absorbentes para que ese fuelo y que desprende la roca no vuelva a caer otra vez en la tierra, en la orilla de la playa, y echamos también toallas absorbentes, para que pueda absorber lo máximo posible y no contaminar la arena. También preocupa y mucho que la marea a los cambios de viento desplacen aún más fuel. Por ello, los retenes de Ecoceuta revisan la playa todos los días y limpian con palas y cubas. Nuevas contaminaciones no ha habido, está la misma, lo que pasa es que al haber cambios de marea, pues lo que hace es remover más la tierra. Entonces, claro, si algo que veíamos limpio por la mañana, pues al rato otra vez lo vemos que hay manchitas de fuelo hoy. Desde el mismo domingo ya se puede disfrutar de una parte de Benítez sin problema. Para los vecinos, la empresa de gestión de residuos manda un mensaje de tranquilidad. La zona acordonada, que no la sobrepase porque es que si no se van a manchar, y la otra zona pues no hay ningún problema, nosotros estamos visualizando toda la playa para que no haya nuevos vertidos. Los trabajos continuarán toda la semana y es bastante complicado saber cuándo estará lista la playa de Benítez al completo. Yo lo veo un poco incalculable, no sabemos, pero alrededor de 20 días, un mes, no se va a poder tener la playa totalmente plena para poder visitarla.